...y la noche entera pasamos el mundo por la tierra... ...que vamos a arrosos de tineo... ...con la hora y la manera... ...las de los días de los visitados... ...cultitud de verdad... ...guál da bien el debido... ...tanto se dice que están muertos. ...y entre las cosas que me pierdo, ...es el camino de complejo. Pagadín, peregrino, tanto es que me interesa el cuerno Que la sombra del revierto, el camino que vive conmigo Gracias por ver el video